El presidente de la CBG y el ministro de Industria y vicepresidente económico, Tarek El Aysami, pusieron a disposición seis camiones más, seis camiones cilindros, esos serían los dos iniciales más seis y no descartamos que Manaos envíe, que desde Brasil vengan algunos camiones más y también dependiendo de la necesidad se irían con oxígeno. Venezuela ha extendido su mano solidaria al pueblo de Amazonas, porque son nuestros pueblos hermanos del Brasil. Y precisamente aspiramos con la celeridad que se ha tomado este tema, que llegue pronto este oxígeno para el pueblo de Brasil. Y debe saber el pueblo de Brasil que en la medida de nuestras posibilidades y más allá estamos dispuestos a apoyar al Brasil. Estamos demostrando el carácter humanista de nuestro país, del gobierno bolivariano, al estar produciendo no solo acero, sino el oxígeno necesario para contribuir con la recuperación de los pacientes con el COVID-19, que han sido atendidos en los hospitales sentinelas de nuestra patria. Asimismo, estamos asumiendo la misión de entregar por instrucciones al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de nuestro ministro Tarek El Aysami, el oxígeno, para apoyar la situación que está afrontando la República Federativa de Brasil, específicamente Manaos, como hijos e hijas de Bolívar, como clase obrera, estamos atendiendo su solicitud. Estamos demostrando con esto que Sidor es más que acero. ¡Producir el acero! ¡Gracias!